¡Hola! ¿Cómo estamos? Mirá, ¿te gustan los palitos de coco? Lo que vamos a empezar a hacer hoy es colocar en una sartén la leche el azúcar y el coco rallado intenta conseguir un coco de buena calidad en este caso el mío no es de muy buena calidad pero si vos podés conseguir uno bueno lo que vamos a hacer es con el fuego bien bajito empezar a calentarlo vas a ver que de a poco la leche se va a ir evaporando y eso nos va a dejar la pasta que vamos a usar después para bañarla en chocolate recuerda también que en este momento y en esta receta no estamos usando leche condensada por lo cual vas a tener una receta mucho más económica por supuesto con otra textura pero la idea es esa ahorrarnos la leche condensada mira una vez que se está evaporando ya toda la leche ya no queda tampoco lo dejes que se te queme le apago el fuego y le voy a agregar un poquito de chocolate blanco ok es un toquecito que tenía ganas de darle vos probarlo y después me contás como te quedo si lo vas a mezclar con el fuego apagado como te dije hasta que se derrita el chocolate y se mezcle lo tapamos con un film o lo pones en un tupper y lo llevas en la heladera hasta que se enfríe después mira para los que somos de Argentina estas son moldecitos de las botellitas licoritas yo los voy a usar para hacer unos moldes si no tranquilamente ves mira así y después va a ir el freezer y si no lo podes hacer con la mano y le das la forma redondita aplanadita ves ahí te muestro lo apretas y le vas a dar con tranquilidad la forma que vos querés acordate que después va el freezer y una vez que te ha hecho piedra recién ahí lo vas a bañar si yo los coloqué sobre una rejilla no es necesario y usé este baño de repostería que compré que realmente es malo no es bueno el chocolate ese así que nada cómprate otro bueno lo sacudís un poquito y después te falta bañarle la parte de abajo por supuesto pero bueno quedan así la cosa es poder comerlas hechas por nosotros y no tener que estar comprando mira con la forma de la botellita y feísima siempre me quedan feas las cosas bañadas pero nada las vamos a probar acordate de suscribirte al canal darle like y compartirlo porfa fíjate tac el gordito siempre se come todo nada están buenísimas de verdad no lo que es lo que hace lo que haces así lo que hace llegar a un segundo todos hay aquí que no